Música Ya más cerca a un solo día de llegar a trabajar ¿Qué hemos estado haciendo? Ah, disfrutando del Roadtrip Castrol Todo inició con los deliciosos huevos que nos comimos, los fabrosos En Indianapolis Y necesitamos al Sheriff, a Peter Manning Y además estuvimos con nuestro amigo Jair Velazquez que estuvo ahí, precisamente fan de Maximavance, ex jugador de los Redskins Hace 9 años que no regresa a México y le regalamos un agua Así es, y ahora disfrutando del bill y de toda la parte turística que tiene Chicago Además del Sonderfield que estuvimos por ahí Así que, aunque nos regañaron los justicieros Por no pedir permiso muchachos Eso fue lo que sucedió en todo el recorrido de Indianapolis hasta Chicago Y ahora nos espera Minnesota para el kickoff del Super Bowl 52 ¡Gracias!